Si eres pobre te oveía la gente, si eres rico te trata muy bien Tu amigo se me deja la vacía, porque pobre ya lo quiso ser Ahora tienes que ir a la escuela, por costar ese padre Tu amigo se me deja la vacía, porque pobre ya lo quiso ser Tu amigo se me deja la vacía, porque pobre ya lo quiso ser Y acariciar a sus especios, por costar ese barro del año Ya no tengo nacido de fe, si eres rico te oveía la vacía Pero no deja de ir trabajando, a los ángeles va cada rato Y regresa a todo un ideal, el recibe a la necesidad de arriba Y las cumplir a uno del lugar A tu pedido ya se acostumbró, por eso no le tenía nada Pero pobre se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las reglas de la Por la vacía se ganarán, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún par de peso, no se permite un error Siete días no hay más de pego, con las sedias y con el patrón Así que damos por ahí, se llamó el centenario Hemos corrido